Música ¿Qué pasa chicos? Soy Alchelios Hoy vengo a traer dos productos de Steam Crave Una marca que ya tiene solera en esto del vapeo Yo he tenido varios atomizadores de esta marca Antes de ser reviewer o vividos youtuber Hoy vengo a traer el Titan Mod y el Titan RDTA Brutal, tamañazo, gigante, desmesurado Los atos de Hulk, el ato y el mod del padre del tren O sea, brutales hermano Así que voy a enseñaroslos Le montamos un setup a esto que ya lo está probando bien Y os enseño el mod, que menudo bicharraco Y shit Pues chicos, aquí tenemos como vendrán presentados el Titan PWM Mod Una puta mala bestia Y el Aromamizer Titan Vendrán en estas cajitas de Steam Crave Aquí veis las distintas configuraciones ¿Qué trae? Voy a quitar esto Tanque para 18 mililitros con pedazo de goma Tanque para 4 mililitros y medio Con el extensor este para hacer la chimenea más pequeña Pedazo de llave Allen También triple este chuf Que se lo podemos cambiar al ato Se lo podemos poner de ulter hermano Motherfucker 9 Para poner el triple poste con estos aislantes y tal Que se pondrán en la base ahora como os voy a enseñar Y un puñadico de tóricas y de tornillericos Para cambiarlo si los perdemos o los rompemos También trae el manual y estas tarjetillas En la caja del mod más sencillo si cabe Porque si lo abrimos no hay nada Solo vendría el mod así y poco más También comentaros que aquí en la cajita no lo he dicho Pues nos explica las configuraciones que se pueden hacer en la base Lego Style Modular Build Deck Y bueno, yo lo voy a poner dual Pero para que sepáis, bueno, se puede poner un poste central Y en el vídeo de Rubades, el mono vapeador Tenéis una explicación cojonuda de cómo usar el deck Yo soy más de tirar por el camino en medio Aquí tenemos el mod de metal Pantallita aquí, grabado de Steam Crave La tapita aquí, este es el botón con la ruletilla Muy sencillo, la rosca El mod es gigante hermano, o sea, es dantesco Para que os hagáis una idea Al lado del Nova de Equip Vape Que es un mod ya que a mí me parece tochete Pues fijaos el ladrillaco hermano O sea, es gigante Para que os hagáis una idea del tamaño de este RDTA Mirad el que tenían antes El Supreme Estos son 25 milímetros Estos son 41 hermano O sea, Mawen Knights Mirad la rosca que pequeña se ve en este pedazo de base Aquí veis, la base es prácticamente igual Muy parecida De la ventilación, etc Aunque esto es masivo Aquí no sé si le caben 20 o 30 mililitros Creo que son 28 o 25 Un auténtico disparate Aquí veis los grabados de Steam Crave El drip es propietario Esto va a rosca con un texturizado El mecanizado bien El engranaje bien Pedazo de chimenea Pedazo de agujero Aquí puedes volcar el bote directamente Aquí abajo se desenrosca esta parte Aquí veis el deck Se me ha quedado enganchado Porque esto realmente Viene aquí pillado Y esto se saca Mirad la bóveda O la campana Madre mía Esto parece la catedral de Burgos Brutal Lleva regulación de líquido Aquí veis el sistema de ventilación Se puede configurar como queráis Con agujeritos Con agujeritos Podéis ponerlo como queráis Aquí vemos la regulación de líquido Que son estos canales Porque aquí en la base Es donde vamos a alojar el algodón Estos son los postes Los que os he enseñado En la bolsita En el vídeo de Ruades Viene una explicación muy bien hecha Así que os invito a ver su vídeo En el canal del monomapeador Pones aquí los aislantes Soltando estos tornillos Pones aquí Y clavas el poste aquí Entonces puedes poner un triple coil O cuádruple coil O lo que tú quieras También lo puedes poner aquí Uno, dos, uno, dos, uno, dos Porque este es el positivo Que va aislado Y este sería el negativo Vamos a hacer uso de la magnífica llave Allen Que me han incluido hermano Voy a ponerle unas Toval coils Yo le pedí tres Porque le iba a poner triple Pero lo voy a poner dual Lo está probando dual Y mejor dual Me gusta más Las coils son bastante tochas Y bueno vamos a ver Porque Toval es maestro fumigador Ya tengo puestas las coils Madre mía Un poco más Y nos quedamos cortos Con la longitud de las coils Esto lleva seis vueltas creo En guía de tres Voy a estabilizarlas Bueno ya las tengo estabilizadas Vamos a ponerle algodón Poner algodón aquí es el tema bueno Como hay que meterlo Por aquí debajo Yo pues cortaría Más o menos A ras de la base Más o menos por ahí Y aquí igual Y lo pondría tal que así Porque como esto se fugue Se lía la del padre del tren Voy a echarle crema santa Aquí eso sí Mojar con gusto Mira mía vaya ruedas De coche le he puesto Una vez lo tengáis Bien mojadito Pues lo traemos aquí Aquí habrá unas muescas Que coincidirán Con las muescas De la base del RDA Ok Aquí pues veis La regulación de líquido Le quita el anillo Según giramos Abrimos más O abrimos menos Lo voy a dejar así Que no me fío un pelo La primera vez que me pelee con él No veas la meada Y por último Le enroscamos la base Aquí tenemos el mod Para ponerle las baterías Se tira de esa pestañita Se abre Aquí veis las polaridades indicadas Más, más, menos, menos Cuatro fucking baterías Hermano Y para poner la tapita Veis que tiene aquí Esta muesca Pues va enchufada ahí Ahí dentro hay una muesca La apoyamos Tiramos Y se nos enciende Esto pues muy sencillo Lo apagamos Y lo encendemos Balls Unlocked Unlocked Esto no tiene mucha historia Esto va con voltaje Como podéis ver Madre mía Esto llega hasta 8,4 voltios hermano Menuda burrada Vamos a bajar hermano No veáis como zumba El mod de este A miedo hermano Lo estuve usando fuerte El otro día Vamos a poner a 350 0,28 Creo que podemos subirlo un poco 4,40 Y bueno Esto para llenar Pues madre mía Empieza a tirarle aquí líquido Y dentro del bote entero Tío Flipante la capacidad Que tiene esto No lo voy a llenar entero Obviamente Lo cerramos Como veis El kit Es dantesco 0,28 Así que Vamos a probarlo A darle zurra Y doy conclusiones Shit Ya estamos aquí hermano Esto parece el martillo de Thor Sabes lo que te quiero decir O sea Máhuéz Esto te quedas mirándolo así Tú vas por la calle así Con el cacharro al hombro Brutal tío O sea Dantesco Es brutal O sea Máhuéz Nice hermano O sea Es que esto te quedas mirando Y dices Pero esto que es Brutal 41 milímetros 30 mililitros de capacidad Esto le puedes regular el aire La verdad es que esto Bastante basto O sea Pero basto Hasta decir basta Brutal hermano Esto pega un golpetazo Que te quedas loco de la cabeza Golpetazo Sorprende que para el tamaño que tiene Da buen sabor La verdad que esto No es práctico Aquí tienes una fuga Y pierdes el líquido de medio mes Hay que poner unas coils Específicas Como yo he hecho por ejemplo Que le he metido Cantal recubierto de Nicron Se las pedí a Tobal De Tobal Coils Gracias hermano Porque le dije Para la bestia Hay que zumbigarle El mod Con la ruletica esta aquí Maja Que con el pulgar así Sube y baja Madre mía Lo voy a poner A 5 voltios Es brutal hermano O sea Yo el día que me llegó El kit Cogí el mod Le metí 4 baterías Y le puse una PO Con unas 008 Aquí ya éramos 5 en mi casa No teníamos cojones Ninguno Meterle el morro Más de 2 segundos Brutal tío El mod es una burrada Va a jugar con la burrada De atomizador Ya habéis visto al hermano pequeño O sea Como vas con As O sea Es que mira la diferencia De tamaño hermano Y estos son 25 milímetros Lo que pasa es que estos son 41 Y flipas Te cabe hacer en el deck Lo que tú quieras Con los postes estos Que puedes poner en aislante Jamón Porque puedes hacer ahí Suma de ovnios Y bueno Rubades lo explica bien En su vídeo Yo me meto aquí En el breado De decir si va bien O va mal Y la verdad Que va muy bien Si no te importa El tamañazo este hermano Esto es el mod del búfalo Tú un búfalo hermano O sea Más buen night Jesús María Evaporada que flipa Estilo ando venido en la habitación Que flipa He herto la ventana A pique también entre algún bicho Y me gusta el chaquetón Porque si no es que la lío aquí hermano Es que produce mucho vapor Tiene muy buen golpe Da buen sabor Podéis llevar aquí Mucha cantidad de líquido Si es verdad que la construcción Es buena Stinkrave Hace buenos productos Las cosas como son No es la forma de diseño Más bonica del mundo Porque un restángulo aquí Más fuerte que el padre del tren Pero está bien El mod Tiene buena potencia 4 baterías Muchísima autonomía Como dice en la caja Simply to use Y powerful Pues es simple to use Y es powerful hermano Pero muy powerful Brutal Bien construido Esto si tú quieres tener un mod Que sea muy burro Lo vas a tener Esto parece bastante duradero Porque es una cosa muy simple Estéticamente No es lo que más me gusta No es lo que más me llama Pero es curioso de tener Tío Los mecanizados van todos bien Tienen los extensores En este caso Los reductores de tanque Le puedes poner uno de 18 mililitros Y uno de 4 y medio Se te queda ridículo Con el de 4 y medio Y la gracia que yo le veo a esto Es llevar aquí 30 mililitros Hermano Que te compras un bote Y dices Pues le echo el bote entero Pues ya sabes hermano Llevas aquí un bote Una semana Dos semanas O tres días Lo que te dure Lo que le fumigues El botón va bien El mod responde rápido He bloqueado los boteos Lo he apagado El logo está aquí Discreto Que no se ve mucho También se agradece Porque en el Tormago este Podríamos haber puesto aquí Un dragón de esos de bengala Tiene aquí la ventilación Para baterías También lleva ventilación abajo Y eso señores Pues esto es el Titan Hay varias revisiones De Félix De Ruade De otros reviewers A mí me lo mandaron Y dije Pues voy a revisarlo Pues no es el pepino hermano Y no es como fumiga Una barbaridad de vapor Y es que da buen sabor Lo flipas tío Estos RDAs Están muy bien hechos Regulación de líquido Regulación de aire Para todos los gustos Con el candado Y al hombro Y nos vamos de paseo Espero que os haya gustado El Rebi Menudo cacharretes Han marcado De Stinkrave Burro grande Ande no ande Y Mower nights And the foolish five And escape the limit To walk in underground And de todos los santos Y ya tú sabes men Nada chavales El Titan mod Y el Titan RDA No me voy a quedar Sin entrar al canal Esta bestialidad Nada señores Un besito Un abrazo Nos vemos pronto Keeping vaping Is shit Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito